Muy buenas gente, ¿cómo están? Voy a dejarles tres apuestas gratis de la Copa Libertadores para el día de mañana miércoles 7 de junio con un análisis de cada uno. Antes de empezar los invito a seguirme en mi canal de Telegram donde subo pronósticos gratis y subo las ganancias que estamos teniendo en el grupo Premium, el link está en la descripción. Empezamos con el primer pronóstico en el que Nacional de Uruguay recibe a Internacional por la quinta jornada de la Libertadores, ya estamos con partidos claves para definir quién clasifica y quién se queda afuera. Este partido es muy clave ya que el que logre llevarse la victoria ya se asegura la clasificación, yo creo que va a ser un partido muy peleado y trabado por la importancia que conlleva el partido. Por lo que vamos a apostar a que hay menos de 2,5 goles. Antes de darles el segundo pronóstico los invito a suscribirse y activar la campanita así YouTube les avisa cada vez que suba nuevos pronósticos. Vamos con el segundo pronóstico en el que se enfrentan River Plate contra Fluminense, el gran partido de esta jornada de Libertadores. Este partido define si River se queda o no afuera de esta edición de Copa Libertadores. Se jugará en el Monumental y ya sabemos cómo son los partidos en este estadio, de ida y vuelta, y como se sabe, el Fluminense no es un equipo que se encierra en su arco, al contrario, sale a dañar lo más posible al contrario en cada contra. Por estas razones vamos a apostar a que hay más de 9,5 córneres en el partido. Terminamos con el último pronóstico en el que juegan Oakes contra Niublense, si bien Oakes no llega de la mejor manera, Niublense tampoco viene bien y vienen sin rodaje. Ya son 14 días sin jugar ni un partido y además juegan en la altura en la cancha de Oakes. Por lo que vamos a apostar a la victoria del Oakes. Esos serían los tres pronósticos gratis para el día de mañana, ojalá tengamos suerte y se nos dé. Espero que les haya gustado el video, si quieren apuestas todos los días suscríbanse y activen la campanita. Por último los vuelvo a invitar al canal de Telegram que subo apuestas gratis de vez en cuando y subo los resultados que estamos teniendo en el grupo Premium de apuestas. Me despido gente un saludo grande para todos.